Bienvenido a la Asignatura de Lengua y Literatura Españolas y Sudidáctica 3, perteneciente al grado de Educación Primaria Semipresencial. Mi nombre es Irene Carpintero Gallego y seré tu profesora a lo largo de este curso. Juntos iremos abordando los contenidos propuestos en la guía docente y en la guía de estudio que puedes consultar en el aula virtual. Pretendo hacerlo de una manera motivadora, activa y cercana, de modo que sea posible el enriquecimiento mutuo, compartiendo experiencias y conocimientos en la plataforma online. Esta asignatura es de carácter obligatorio y cuenta con 6 créditos ECTS, impartiéndose durante el primer semestre del curso académico. Consta de 5 temas y entre muchas de las numerosas dudas que seguro te gustaría despejar estarán su contenido, objetivos y evaluación, entre otras, que intentaré aclararte muy gustosamente. El temario versará sobre los siguientes ejes temáticos. La competencia literaria y su adquisición, los géneros y el lenguaje literario, la literatura infantil y juvenil y la didáctica de la literatura en primaria. Por otra parte, el objetivo principal será la consolidación de los conocimientos de lengua y literatura, así como presentar nociones básicas de la función y metodología de su enseñanza en primaria, resultando esencial la conexión entre teoría y práctica, además de vivenciar la lengua y la literatura como medio de expresión, partiendo de una pluralidad de modelos estéticos que posibiliten la codificación y decodificación de la realidad y la transmisión de valores. ¿Cómo lograrlo? Se realizarán diferentes actividades formativas de carácter teórico y práctico. Entre ellas destacan lecturas o búsqueda y selección de materiales que pueden ser utilizadas en el aula, desarrollo de propuestas didácticas en torno a la literatura infantil y juvenil que posibiliten el desarrollo de la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo será la evaluación? Será una evaluación continua. Realizaremos actividades prácticas, tanto individuales como grupales, que corresponden al 40% de la nota final de la asignatura. El 60% restante hace referencia a la evaluación final. Esta será un examen de carácter presencial. Otro punto destacado será el análisis de lecturas complementarias y la utilización del aula virtual para compartir distintos aspectos de interés dentro del marco de contenidos referenciados anteriormente. Todo ello podrás consultarlo detalladamente en la guía de estudio de la asignatura. Además, puedes ponerte en contacto conmigo a través de la herramienta de correo del aula virtual e intentaré resolver las dudas que te puedan surgir. Espero, sinceramente, que la asignatura cumpla con tus expectativas. Nos vemos y leemos en el aula virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!